Mariano, el pequeño Buda, no logró superar a Heliud y se convierte en el eliminado de este domingo. La noche de este domingo, el equipo de titanes vivió una de las batallas más complicadas de Hexatlón, pues Aristeo, Heliud y Mariano se disputaron la pugna máxima. Sin embargo, Mariano Razo, conocido por el pequeño Buda, no logró superar a tiempo las pruebas y se convirtió en el eliminado número 17 de la competencia al caer frente a Heliud Pulido. Esta eliminación causó gran controversia, pues a través de redes sociales, el público mostró su descontento ante este resultado y hubo quienes pidieron la salida de Heliud. Hubiera sido mejor que Heliud perdiera, él solo se asiló y hasta esperaba que Aris y Mariano se sacaran. Por favor, saquen a Heliud. Se fue el único integrante del equipo rojo con humildad y valores. Y Heliud fuera, es super antideportista. Son algunos de los comentarios que los fans compartieron.